Los Danes de Pez 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 Y mi suelo, papá Costa mi te beso, yeh, mamá Costa mi te beso, yeh, papá Costa mi te beso, yeh, brata Costa mi te beso, yeh, sister Do not think of your conditions so much because you don't know The time of quarter, you don't know what important For your trust in water, yeh, and your will, papá Yeh, and he gon' forgive you, oh, agado yeh, nemo, papá Costa mi te beso, yeh, mamá Costa mi te beso, yeh, papá Costa mi te beso, yeh, brata Costa mi te beso, yeh, sister Costa mi te beso, yeh, mamá Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!